El concejal de Arauca Felipe Palencia inició una campaña en Arauca para invitar a la comunidad a denunciar a los delincuentes. También se vinculó a la campaña de aseo que se realizó en la Laguna Madre Vieda. El concejal del municipio de Arauca Felipe Palencia inició una campaña de sensibilizar a la comunidad para que denuncien a los delincuentes. También participó en la jornada de aseo el fin de semana. Y por supuesto decirle a los araucanos que acá estamos dando nuestro granito de arena, aportando nuestro grano de arena para mejorar este sector del municipio de Arauca. Es de vital importancia porque esta puede ser una vitrina para los turistas también y por supuesto para todos los araucanos que aquí venimos a residir y que aquí venimos a hacer esta importante labor social y en pro y en beneficio del municipio de Arauca y del medio ambiente por supuesto. Y si mejoramos el medio ambiente también va a mejorar la seguridad sin duda alguna. El líder político también le hizo un llamado a la comunidad en general para que denuncien a los delincuentes ante las autoridades competentes. Claro que sí, le hacemos la invitación a todos los araucanos para que hagamos las denuncias pertinentes. No podemos permitir que estos lugares, estos sectores se vuelvan la guarida de los delincuentes. Aquí hemos encontrado cédulas, hemos encontrado carcasas de teléfonos, es evidente que acá es donde vienen a los delincuentes a tirar los desechos ya de los hurtos que vienen cometiendo. Entonces vamos a denunciar a araucanos. Es la propuesta que le hago a todo el municipio de Arauca. Si denunciamos le damos herramientas al Estado para que capturen a estos delincuentes. Según el concejal de Arauca, la comunidad se ha comprometido a denunciar a los ladrones que tienen azotado a los araucanos. La comunidad ha estado muy contenta. Yo el día de ayer y anterior he estado con la fuerza pública haciéndole la invitación a los araucanos de todos los sectores para que realicemos estas denuncias. Es importante que los araucanos tienen buena receptividad y les parece idónea la idea para ir a denunciar y lo van a empezar a hacer. Van a empezar a darle esa herramienta al Estado, al gobierno, a la fiscalía, a la policía, a todos los entes encargados para hacer las respectivas órdenes de captura y después capturen a estos delincuentes. Por último, manifestó que los araucanos están cansados de tanta delincuencia en este municipio. La comunidad está agotada, así como estamos agotados todos los araucanos. No queremos una delincuencia más, no queremos un delincuente más, no queremos un solo acto vandálico más en contra de la integridad de los araucanos. Las autoridades también se comprometieron a realizar más controles en las diferentes calles de la ciudad.